Nicolás Fernández Vicente nació el 29 de septiembre de 1986, vive desde siempre en la misma cortada, pasó por las salitas del Jardín de Infantes número 9, 902, y salió mal en todas las fotos de fin de año. Incursionó en las divisiones formativas de Bellavista, pero se dio cuenta rápidamente de que sus intentos serían infructuosos. Cuando estaba por terminar la secundaria se metió de lleno a trabajar unos cuantos años en la Biblioteca Popular, única en su tipo por pertenecer a un club deportivo. Además trabaja desde hace años como docente en el área de Lengua y Literatura, como corrector en distintas publicaciones científicas y literarias, y como músico. En el 2005 publicó La Escalera por la cooperativa editora El Calamar. El año pasado su crónica Tres Esquinas resultó seleccionada entre los textos ganadores del concurso Derivas Urbanas 2020, y para conformar la antología virtual y la edición impresa del Festival de Narrativa Bahía Blanca bajo el cuidado de HD Ediciones y Colectivo Semilla. Voy a leer de su autoría, de mi Bellavista querido, el otro penal más largo del mundo. El penal más fantástico del que yo tuviera noticias se tiró, en realidad, en el barrio de La Loma, al sur de la provincia de Buenos Aires, también un domingo por la tarde. La historia la conocí de rebote, alguna vez en la sobremesa de las reuniones familiares, y podría asegurar que sucedió antes de aquel ejecutado dos veces en un lugar perdido del Valle de Río Negro. Al primero que se la escuché fue Osvaldo. A él también se la había contado por primera vez su padre. Ahora no se acuerda tanto los detalles, pero puede dar fe de que el penal duró una semana y que fue el más largo de toda la historia. Lo que nadie comprende tratándose justamente de una cuestión de fe es qué sucedió con el notable zaguero que ejecutó aquel tiro desde los 12 pasos. Fíjense si era notable que estuvo a punto de alcanzar la primera división del fútbol argentino. En octubre de 1957, el famoso plantel de los Glovertrotters, que se había coronado subcampeón, tras perder frente a River el año anterior, visitó la ciudad para jugar con nosotros, un amistoso por cierto, lo perdió 4 a 2, y sus dirigentes quisieron llevárselo porque no le había dejado tocar una pelota al centro Fobar, cuyo reemplazo en el banco de los suplentes era nada más ni nada menos que el tanque Rojas. lo que me da el agua a mí no me lo da nadie. Dicen que respondió apenas terminado el partido, después de que en el vestuario le ofrecieran firmar un contrato para integrar la fila del club atlético Lanús. Nuestro barrio creció hace más de 100 años a la vera de un cauce natural que nace en el cordón serrano y del que brotaba un gran torrente en épocas de fuertes lluvias. Hubo un tiempo en el que sobre una de las calles que desembocaban en el arroyo se había formado un diquecito para pasar el verano y una pasarela peatonal para cruzar rumbo a las barracas y la estación. Toda mi vida viví en una de esas calles, pero desde luego, desde que tengo memoria, lo único que he visto correr sobre ese cauce fueron vehículos. Los milicos, fieles a su política de saneamiento, lo entubaron para erradicar lo que consideraban un foco infeccioso que proliferaba en sus orillas. Se trataba de una de las primeras villas de la ciudad a la que apodaban desairadamente el lunar. Por su parte, el notable zaguero, así como el promedio de los habitantes de esta ciudad, no demostraba demasiado interés por generar hábitos de vida que estuvieran en armonía con el ecosistema y se adaptaran a la topografía. Era sodero. Trabajó siempre en el rubro al que se dedican varias generaciones de su familia hasta el día de hoy. Su abuelo, Gelasio, nacido en San Casiano, había desembarcado en 1895 en la Argentina y en 1911 abrió, en la misma esquina en la que funciona actualmente, la fábrica de sodas, aguas y gaseosas La Independencia. La empresa familiar fundada por Don Gelasio tuvo dos momentos de gran auge. Durante la década del 20, en la que conseguían unos jarabes ingleses para elaborar la Pris, una gaseosa cuya producción efervescente durante el verano dejaba buenos dividendos, y en la década del 70 cuando renovó su equipamiento tras solicitar un crédito para asociarse al Ives. En la actualidad, reubicada en el mercado y haciéndose eco de sus raíces, es fuente de vida para la cerveza artesanal Prisma que se vende tirada en un centenar de locales nocturnos de nuestra ciudad. Poroto era repartidor. Al menos así lo conocí yo. Lo fue también en la época de oro de la planta cuando los camiones volvían más de una vez durante el día para repetir los pedidos. Andaba con una ranchera naranja tan radiante que encandilaba. Por las tardes, se lo veía bajar la loma. Cuando la chata caía en picada con la tarde, la luz enseguecedora del atardecer generaba un extraño efecto visual casi paranormal. Los sifones parecían transportarse como si flotaran en el aire, manteniendo una posición rígida. Yo no llegué a presenciar ese fenómeno. Me lo contaron. Tengo el recuerdo de verlo hace algunos años atrás por la calle del barrio, pero la imagen que guardo es la de un naranja visiblemente castigado por el sol, opacado por el deslumbramiento del sifón descartable y la soda en botella en este siglo joven. No hace tanto que falleció Poroto, de hecho. De haberme avivado antes, le hubiera preguntado directamente por esta historia y seguramente este relato no habría sido necesario. particularmente considero que la experiencia es algo intransferible, pero por lo menos transmisible. Por eso, la responsabilidad de aquellas, de que aquellas que valgan la pena, merezcan ser contadas. Además, muy poca gente sabe lo que pasó aquella tarde de domingo en el barrio de La Loma y de ninguna manera puede permitirse que pase desapercibida en la memoria de un club centenario como el nuestro. Mi viejo da fe de que fue este el penal más largo de la historia. No puede dar testimonio, pero sí dar fe, porque la fe es ciega. Se trata de creer o reventar. Según Angelito, el mayor de mis tíos, a Poroto le pasaba lo mismo. La fe justamente era algo crucial para él a la hora de decidir si tenía que hacerse cargo de un lanzamiento de pelota parada. Por eso aún hoy resulta incomprensible lo que sucedió esa tarde. Cada vez que el árbitro sancionaba un tiro libre o un penal a favor, la hinchada lo alentaba y lo vitoreaba para que fuera a hacerse cargo del tiro. Tenía una pegada infalible. No había uno que no dejara en el fondo de la red. Por eso nada ni nadie podían convencerlo cuando él no se tenía fe. En esos casos respondía a los arengadores moviendo la cabeza de lado a lado mientras se alejaba de la posición en la que se encontraba la pelota. ¡Gracias! 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 Poroto 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 no era un tipo de esos que la acariciaban. De hecho, su efectividad estaba marcada por la potencia que lograba con cada disparo. En todas y cada una de las oportunidades sacaba un balinazo. Diría mi viejo imposible de detener con una dirección muy precisa equiparable al chorro de soda capaz de revolver la medida de un vermú recién servido. Lo más asombroso es que todo esto lo lograba con la técnica más descalificable y rudimentaria que pueda tener cualquier futbolista en todo el orbe desde la informalidad entre amigos hasta las altas competencias. La experiencia nos demuestra que incluso estamos en condiciones de afirmar que ni siquiera se trata de una técnica sino del impulso más primitivo que pueda tener el ser humano desde que da sus primeros pasos y se le presenta la ocasión de estar frente a un balón. Habitualmente los apodos suelen destacar muchas veces despectivamente algunas características sobresalientes de la persona a la que designa y su explicación permanece oculta para el común de la gente. No obstante el caso de Poroto supongo que estaba relacionado con una estrategia para sembrar distracción o confusión acerca de su habilidad más destacada. Algunas voces doctas sostienen que era un aficionado al estudio de la cultura grecolatina y que Poroto llegaron a ponerle unos amigos cuando lo encontraron leyendo de república otras dicen que se debía a la contextura pequeña cuando era niño las explicaciones nunca importan sobre todo cuando es la propia antroponimia la que te define del punta le pegaba de puntín como nadie. Aquella tarde se tuvo fe el equipo del barrio de La Loma se medía en su propia cancha con el Northwestern Athletic Club poco se recuerda sobre el resultado parcial del cotejo pero lo cierto es que todos coinciden en que se jugaba el campeonato y que a poco segundo de finalizar el segundo tiempo se produce una de esas jugadas confusas dentro del área que son indeseables para cualquier juez en las que aunque decida no pitar él sabe que va a cobrar igual. El árbitro sancionó penal desde el momento en que escuchó el silbato del punta estaba completamente decidido a patearlo pero no pudo empezaron a llover piedras por todos lados y se armó tal revuelo que fue imposible seguir jugando la primera vez que recuerdo haber recibido un piedrazo fue a la hora de la siesta cuando tenía ocho años estaba andando en bicicleta una barrita de pibes más grande que yo que habían salido del patio de la parroquia cuando todavía era una construcción en ciernes quisieron asustarme a lo lejos yo seguí mi camino ignorándolos iba a la casa de otro de mis tíos los dos viven enfrente de la cancha no había avisado de mi visita y no encontré a nadie mientras esperaba los vi venir insatisfecho por no haber conseguido molestarme y me sacudieron con una tosca enorme cercana al tamaño de un ladrillo que habían levantado en la esquina por suerte pegó en la rueda y pude escapar rápido aprovechando la fortuna de contar a mi favor con la enorme pendiente que desciende hasta el entubado en las rodillas de Héctor mi vecino permanecen las cicatrices de la herida que le provocaban las piedras que había en nuestra cancha él me ayudó a reconstruir un poco la historia de pibe tuvo la suerte de verlo jugar a del punta llegó a la cuarta división del club como arquero titular era la época en la que todavía los guantes ni siquiera estaban asomando y era una suerte que la superficie de los terrenos de juego tuvieran algún atisbo de césped dicho esto debemos confesar aquí que el mote de tirapiedras con el que maliciosamente han bautizado a nuestra parcialidad los equipos rivales responde ni más ni menos que a una cuestión topográfica la cancha del barrio de la loma fue desde siempre una cantera y esta cualidad no refiere precisamente al talento de muchas figuras excepcionales que han sabido dar nuestras categorías formativas no solo el terreno estaba lleno de piedras probablemente resabios del cordón serrano del que desciende el arroyo sino que además se encontraba en picada cualquiera podría decir que en un reducto tan inhóspito la práctica del fútbol era insostenible sin embargo aún así era posible que en condición de visitante se sacara a provecho del martirio de tener que jugar en nuestra cancha transcurrida la mitad del partido se podía aventajar físicamente al rival y eso lo sabían todos por eso en cada sorteo previo el equipo que recibiera la posibilidad de elegir prefería antes que sacar del medio optar por atacar durante el segundo tiempo en el sentido descendente de la pendiente hacia el arco que está de espaldas al arroyo en ese mismo arco se pateó el otro penal más largo del mundo de la ¡Gracias! 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 Del punta se tenía fe y estaba decidido a patearlo, pero el partido se suspendió. Poco importó la decisión del árbitro, era imposible continuar una práctica deportiva bajo una lluvia de piedra de dimensiones astronómicas. La actuación fue elevada a las autoridades de la Liga y en sus oficinas se terminó resolviendo el asunto. El partido debería reanudarse a la semana siguiente con la ejecución del penal y concluir una vez rematado. Cuando tenemos la certeza de que algo sucederá tal cual lo pensamos y una situación imprevista nos sorprende, la fe se vuelve un presentimiento de que en ocasiones hay que convencerse lo suficiente. Cuando no se pierde, se alimenta y se fortalece con disciplina, sacrificio y templanza, pero también con pasión, ceguera y desmesura. Del punta hizo todo eso los días previos. Se dedicó todos los días a patear penales en los entrenamientos. En definitiva, el partido del próximo fin de semana no sería más que eso, un tiro penal. Por lo que toda la concentración del plantel y de todo el barrio estaba puesta en él y en su lanzamiento. Sus compañeros le señalaban dónde querían la pelota y el tipo la ponía donde se la pedían, con arquero o sin arquero. No hubo uno solo que errara en toda la semana. Cualquiera que haya jugado alguna vez a la pelota sabe que lograr esto, pegándole de puntín, resulta empíricamente imposible. Lo normal es que las uñas dejen huella tras su paso por el cuero en situación límite, cuando hay que reventarla, llegar a tocarla porque te sorprendió un centro pasado o barrerla en posición del rival, pero jamás para precisar la dirección de un tiro. Lo que muy poca gente sabe, además, es que fuera de las prácticas, cuando la fábrica lo encontraba solo, continuaba con sus ejecuciones y seguía midiendo su eficacia, haciendo volar por los aires los sifones que quedaban perdidos por el playón de carga, con disparos rasantes que según creía del punta, se verían absolutamente beneficiados con la pendiente de la cancha. Una gran expectativa había en todo el barrio. Había llegado el día y a la hora señalada se daría por terminado el periplo cuyo destino estaba marcado. Del punta acomodó la redonda donde el referí le había indicado tras los doce pasos y tomó una distancia prudencial. El arquero rival, agazapado bajo los tres palos, sabe que se le volverá inalcanzable el misil y que en caso de llegar no podrá oponer resistencia. Sabía todo lo que del punta había hecho en las prácticas de la semana y todo el barrio se había encargado de hacérselo saber, ni bien había pisado nuestra cantera. Sonó el silbato y quedó obnubilado. Había elegido el palo derecho y se tiró sin mirar. El zumbido que dejó la trayectoria del esférico lo ensordeció. Ni la sintió las rodillas cuando impactaron contra el pedregullo que hacía las veces de línea de cal. Por un momento creyó haber perdido la cabeza. Se incorporó muy lentamente. El tiempo le pareció detenido. Todo permanecía en silencio y hasta los perros del casero que por primera vez dentro de la cancha no habían salido a correr detrás de la pelota observaban cómo el balón continuaba decididamente su carrera ascensional por encima de las casitas que están detrás del arco. Se dice que unos días después, donde la ciudad era todo campo, unos pibes que practicaban la caza infundada de tordos y pechos colorados, en el tajamar vieron que el arroyo, así como arrastraba hasta caballos muertos después de un diluvio, traía mansamente, esta vez, una pelota de cuero. Ahora tenían la posibilidad de armar un picadito sin verse en la obligación de hacerse amigos de algún vecino de por ahí para que la pusiera. Nunca se habían imaginado lo que el agua sería capaz de darles. Años más tarde, me llegó también de rebote el relato de Osvaldo, que no nos resulta conocido. Mi viejo ni siquiera sabe de la existencia de este tocayo suyo, mucho menos de su obra ni del relato del penal más largo del mundo. Por supuesto que, cuando lo leí, los episodios no me produjeron ninguna sorpresa, pero sí el asombro de aquello que está hecho con buena mano. Héctor, mi vecino, tiene una habilidad semejante. Además, de memorioso, tiene la destreza para transformar la anécdota más pequeña en una narración extraordinaria. Cada vez que se dispone a contar una historia, lo hace como si fuera la primera vez. Sus relatos, incluso, suelen repetirse y, aun así, es igualmente hábil para cautivar a quien lo escuche hasta el momento en que él decide ponerle fin al asunto. Por eso, esta historia nunca termina. Porque cada vez que me escucha putear a través de la medianera, me la recuerda. No resongues que Poroto igual no lo va a meter el penal. Nicolás Fernández Vicente, el otro penal más largo del mundo. ¡Gracias!